Bueno, entonces, ya teniendo el cabello preparado, el cabello por ejemplo, obviamente en esta clienta no lo preparé porque no había el tiempo y no, obviamente ya tenía el cabello sucio y no teníamos el tiempo para volver a hacer blower, pero lo más importante es utilizar la espuma número 2, de eficación número 2, de homos raíz, sin tocar mucho la raíz, a puntas. Luego de eso vamos a utilizar el Valium Gel o el gel con volumen que lo vamos a utilizar simplemente en la raíz, este gel con volumen le va a hacer que la raíz se levante completamente y logre dar todo el volumen sin necesidad de hacer mucho teasing, pero si haces el teasing, el teasing se te va a quedar ahí permanente. Ahora, si no lo vas a utilizar para hacer abduce, sino que vas a utilizar el volumen gel para crear el blower sobre clientes, el teasing que tú le hagas a la clienta le va a durar hasta 8 días. ¿Por qué? Por el producto. Claro, entonces luego de colocar estos dos productos, de haberlo masajeado y de haber hecho el blower con un buen cepillo y un buen secador que tenga iones, que te va a ayudar a eliminar el agua completamente del cabello mucho más rápido y que el blower te ayude a que quede el cabello brillante, vas entonces a colocar la pinza. Ok, luego de colocar la pinza, la pinza la vamos a empezar a colocar desde la parte de la frente, de esta manera, obviamente ya ella la tiene puesta pero voy a hacer otra vez la explicación, colocamos la pinza, muy importante que llevemos la onda hasta la punta, los que no contienen práctica todavía les recomiendo que utilicen los guantes de tela para que no se van a quemar los dedos y vamos a crear esta onda que ustedes están viendo acá, si te acercas, al colocar la pinza quiero que quede esta onda, ¿cierto? porque esta onda es la que le va a dar la parte de movimiento wavy al cabello y vamos en los laterales, vamos a colocar la pinza en diagonales y los diagonales van a ser de esta manera, ok, vamos a colocar los diagonales de esta manera si ustedes logran ver aquí en la parte de abajo que ya está colocado, está completamente en ese, como en esas californianas cuando la gente se peina como despeinado que es lo que se está utilizando hoy en día entonces mire como va en diagonal la pinza y luego soltamos y cuando peinamos mire como queda, no queda la onda wavy de los años 90 sino que queda en ese cuando yo coloco en diagonal, estoy sacando el diagonal del ojo, del pómulo, del labio y del mentón para crear ese movimiento en el rostro del cliente muy importante que lo tengan en cuenta también ustedes chicos, ok, luego de eso entonces como todos ustedes saben que yo trabajo geométricamente yo me voy a venir y de coronilla voy a dividir la cabeza de oreja a oreja de oreja a oreja, ¿por qué? y creo este diamante, si te acercas acá, la cámara, creo este diamante que está acá que es el que me va a dar todo el movimiento de la parte de atrás de la cabeza ¿por qué es tan importante hacer esta división? porque de la coronilla hacia atrás es donde yo voy a crear todo el volumen y todo este cabello, o sea este triángulo que yo estoy dejando en la frente, de la parte del frente, perdón es el que yo voy a tirar hacia atrás para cubrir el volumen que yo le voy a dar con esta redesilla o ustedes pueden comprar también de las redesillas que venden para cubrir el cabello de las delgadas con el cabello que ustedes cortan aquí, les recomiendo que no lo boten, que lo guarden en vez de botar la basura, guarden todo ese cabello, se lo lleva como ya está lavado porque obviamente le lavamos el cabello al cliente previamente y colocamos y hacemos nuestros propios postizos si no queremos pagar esto ¿por qué? porque la redesilla cuesta 99 centavos y el cabello lo tenemos gratis aquí en las peluquerías y en las academias entonces rellenamos las redesillas y las cosemos y allí ya tenemos los postizos y los puedes hacer en cualquier forma, pueden hacer postizos alargado cuando quieren hacer un cono, pueden hacer postizos redondos para colocarlo aquí o pueden hacer postizos en media luna para crear ese volumen que va colocando aquí como moña española que lo colocan de esa manera entonces esa es una idea que yo les doy a ustedes, yo tengo muchos de esos pero obviamente los tengo en una maleta guardada con todos los productos que utilizo para viajar y estar en otra ciudad, por eso no los pude traer hoy acá pero los moños que ustedes ven que yo hago, todos esos moños tienen esas redesillas con cabello de cliente normal que tenemos en la peluquería a diario, ok así que no hay necesidad de comprar estos, ok, porque estos cuestan 5 dólares y las redesillas nos cuestan 99 centavos de dólar y el cabello no sale gratis, o sea, no lo vayan a comprar esto me costó ayer 5 dólares porque la maleta me di cuenta que no la tenía aquí sino que la tenía en Houston, o sea, la compré a última hora no creo que quieran gastar en un cliente 5 dólares ¿Cómo se confecciona, Javier? Ok, mire, las redesillas las abrimos las redesillas, las redesillas completamente las abrimos y el cabello lo vamos colocando en la parte de adentro, ok y con las redesillas viene grande en un tamaño como óvalo no es completamente redondo entonces simplemente tú le vas dando la forma como quieres yo las creo completamente largas y luego las vuelvo redondas para crear el volumen de la coronilla o simplemente las hago largas, abullonadas para crear el volumen cuando estoy haciendo el famoso cono que se hacen los peinados que quedan muy elegantes o simplemente las hago en media luna, ovaladas cuando quiero hacer el moño español entonces lo que yo hago es que coloco la redesilla que es ovalada, que queda de esta forma acá y luego empiezo a traer todo el cabello de acá y lo empiezo a colocar por debajo con pinza invisible y creo todo el volumen de la parte de abajo o sea siempre los volúmenes postizos van a ir siempre de coronilla a occipital hacia abajo nunca van a ir completamente acá, ok sino van a ir pegados sobre el occipital o sobre el cuello que es donde se ven completamente elegantes, ok permiso, después que colocas todo ese cabello dentro de la redesilla para sellar todo eso lo voy cosiendo con el mismo cabello con el mismo cabello ahorita te vas a dar cuenta como lo estoy haciendo entonces luego de eso me vengo para acá nuevamente y creo otro triángulo de mitad de las orejas hacia el occipital es decir, yo localizo el occipital de la clienta y sobre eso hago otra división y bloqueo el cabello sobre esta división que está acá es donde yo vengo y coloco mi primera redesilla ok pero antes de colocar mi primera redesilla yo voy a tomar un peine de tising como este y voy a empezar a tisar toda esta zona que se encuentra acá en la parte de abajo el verdadero tising debe de ser siempre de esta manera uno dos tres pare de contar con eso si no te gustó el tising tú lo desbaratas sin quebrar el cabello cuando tisamos de esta manera ahí no estás tisando ahí estás desbaratando el cabello enredando no es tising eso es un enredo eso es un nido de avispas lo que estamos haciendo ahí o sea, pilas con eso muchachos entonces volvemos a separarlo acá y volvemos a hacerlo uno dos tres uno dos tres si se dan cuenta ustedes miren que todavía está el webby ahí del cabello está peinado o sea, no se ve ni despeinado la parte del tising y quedó todo por la parte de abajo no una parte de arriba el tising no se hace aquí arriba el tising se hace abajo porque si se hace arriba quien vuelve a pulir eso ni el mejor peinador del mundo o sea, hay que utilizar un ángulo hay que utilizar un ángulo y siempre se hace en la parte de abajo hacia abajo si miren uno dos tres miren que no estoy desbaratando la onda la onda todavía está ahí ok antes la estoy ampliando la onda y en caso de que la tuvieras que desbaratar dos o cambiar de obviamente entonces te va a quedar mucho más fácil porque no está enredado el cabello está complejo tising se dice darle volumen con fricción al cabello enredar es enredar el cabello y volverlo una maraña que ya es diferente ok miren que el cabello miren el volumen que da completamente o sea y no se desbarató y no se desbarató la onda ok entonces luego de eso luego de tener ya el cabello tizado como lo tizamos entonces ella tiene el cabello en los caram en los tonos caramelos entonces no voy a utilizar pinzas negras sino que voy a utilizar estas pinzas que son medio doradas, oscuras son pinzas invisibles pequeñas y pinzas invisibles grandes estas pinzas nos van a ayudar a nosotros a bloquear el peinado en diferentes posiciones sin que se note el gancho los ganchos de forma regular sirven para cuando vamos a bloquear el cabello para separar una división de la otra para esos que se utilizan o cuando bloqueamos el cabello que estamos haciendo el famoso cono que traemos todo el cabello de un lado hacia el otro y creamos el bloqueo para que el cabello no se desvíe pero entonces todas estas pinzas regular van a quedar escondidas o sea, nunca se van a ver muchas veces cuando vemos que el peluquero cuando no sabe o el estilista cuando no sabe utilizas estas pinzas para finalizar entonces por más bonito que te haya quedado el peinado tú te ves todos los ganchos que tiene el cliente por todas partes entonces pinza cerrada el bobby pins regular son para bloqueo interno del peinado ok pinza abierta o invisible es para crear el volumen externo que no se te va a ver es decir, cuando traes un pedacito de cabello hacia arriba que lo vas a bloquear ahí colocas la pinza invisible con eso no se te ve pero si colocas pinza regular se te va a ver ok entonces vamos a utilizar ahorita la pinza normal para bloquear el postizo que voy a utilizar entonces obviamente el volumen a ella se lo voy a dar alargado en esta zona ok entonces abro con lleva de dedos siempre se debe abrir con lleva de dedos obviamente hoy estoy trabajando sin asistente y muchas veces se me complica porque obviamente soy espollo o soy cap y siempre tengo una persona que me está abriendo las pinzas por mí y me la está pasando pero obviamente hoy estamos en confianza entre alumnos entonces bloqueamos completamente por eso enredamos para que el enredo nos ayude a que al bloqueo y el postizo o el volumen que estoy utilizando se quede allí sujetado ok tienes entonces que ver que el postizo quede allí sujetado y que obviamente vaya a resistir que la clienta baile que la clienta pues haga su party que si me hago entender o sea vemos esto inmediatamente me voy a venir con la laca fijación número 3 que es la más fuerte y esa la voy a aplicar en todo alrededor del postizo ok o del relleno que voy a utilizar porque es lo que me va a ayudar a que se sostenga y a que quede allí sostenido ok luego entonces me voy a venir que es lo que con un peine completamente de esto que es para perfilar o para limpiar ok porque este peine de acá es para que para enredar y estos aquí planos son para limpiar el peinado para llevar el peinado hasta allá yo lo que siempre hago es que divido el resto de la melera en dos y siempre si ustedes están viendo yo traigo división diagonal yo nunca traigo divisiones completamente rectas porque no me gusta entonces con la laca ficación número uno roceo un poquito el cabello que no me lo va a enredar ni me lo va a volver piezo sino que me lo va a volver desmanejable peino cierto como limpiando pero si se dan cuenta ustedes la mano mía izquierda va llevando el cabello si se dan cuenta o sea yo peino y voy llevando el cabello y obviamente esto es lo que yo voy a llevar y lo voy a cruzar cuando yo lo llevo para acá yo lo cruzo y más que todo juego es con la yema de los dedos en esta zona si están viendo ustedes estoy llevando la onda que le hice con la pinza y simplemente natural yo voy cubriendo mi postizo que se vea de una manera natural y empiezo a utilizar las pinzas invisibles y empiezo a bloquear sutilmente muchachos no tiene que ser nada brusco el trabajo el trabajo en un abdu lo más importante es el trabajo de la yema de los dedos como yo le dije al principio ok que se vea natural ok luego entonces simplemente lo que hago es roceo un poco de la fijación número uno paso mi yema de los dedos muy suave para bajar todos esos pelitos y que el postizo se vea como parte natural del cabello pero si ve que lleva la onda lleva la onda el peinado acá no queda completamente liso artificial sino que lleva la onda luego entonces me vengo nuevamente voy peinando como ustedes están viendo acá paso nuevamente la laca y con las dos miren yo simplemente lo que hago es esto y hago que se quede la onda que yo le armé con la pinza cuando yo le decía a ustedes que era creatividad 100% es eso es simplemente el postizo que usted escogió la forma del postizo que usted escogió te va a dar la guía de cómo te va a quedar el abdú lo escogimos ahora que le quedara como a lo largado pero esto también lo hubiéramos podido hacer en forma de V hacia abajo o hubiéramos podido hacer en forma de V hacia arriba cuando son quinceañeras y se quieren colocar la tiara entonces colocan el postizo pero aquí alrededor de en toda esa zona entonces empiezan a llevar el cabello todo hacia arriba y luego todo hasta acá entonces te va a quedar el volumen para colocar ahí la tiara y entonces la quinceañera se va a ver mucho más alta mucho más o las mismas novias ok o si quieren crear un peinado romántico lo hacen bien redondo y lo colocan en la parte del cuello aquí y crear el famoso peinado español que queda esa moña aquí bajita y le colocan una flor grande a un lado y queda la novia bien romántica ok entonces este postizo es importantísimo ok o sea el 50% son los productos y el 50% el postizo ya el resto es creatividad porque el resto ya tú has dicho ah no le voy a colocar el cabello para este pero lo más importante es el movimiento de los yemas de los dedos que no sea algo brusco sino que sea algo muy sutil ok entonces luego ya entonces nos venimos para el otro lado hacemos otro diagonal volvemos a colocar la laca fijación número uno vuelvo nuevamente a limpiar y obviamente yo empiezo a abrir el cabello porque yo abro el cabello para crear mucho más espacio pero si se dan cuenta ustedes por ejemplo en algo que quiero que aprendan es esto por ejemplo si ustedes se acercan a este lado yo traje el cabello hacia el lado que yo ya había puesto y mire que aquí inmediatamente entonces yo le doy curvatura al cabello que traigo de la izquierda a la derecha le doy curvatura ¿a dónde? donde finaliza lo que yo coloqué de derecha a izquierda es decir no lo traigo arriba y no lo monto arriba del cabello ¿por qué? porque si no entonces lo voy a hacer ver muy cargado y muy artificial y la idea es que quede muy suave y muy natural ¿ok? entonces mire todas estas puntas cuando hemos colocado la pinza correctamente estas puntas nos van a servir de decoración o sea queden ahí y el peinado va a quedar con mucho más que movimiento es por eso que cuando no nos explican esto y lo vemos por YouTube o por Facebook uno piensa que estas puntas son sacadas después y uno empieza a crear el peinado y luego uno dice ¿pero cómo fue que hicieron esa punta? pero esa onda aquí ¿por qué el cabello tiene tanto volumen y se ve ondeado? o sea la preparación previamente y luego con la yema de los dedos mire que usted va creando la misma onda créame que a mí también me pasaba exactamente lo mismo yo me o sea antes de aprender a peinar se complica uno la vida demasiado porque uno no entiende qué es lo que está haciendo la otra persona en el video o qué es lo que la otra persona quiso hacer porque obviamente él no lo explica y al no explicarlo obviamente uno no lo sabe y como uno no lo sabe uno se empieza a crear y a inventar cosas que no son y que se te dificulta la vida por completo pero igual queriendo depende de la creatividad de no del peluquero queriendo la podemos igual esconder claro que sí o sea tú decides lo que o sea tú mismo vas decidiendo cómo quieres hacer tu propio peinado o sea yo ahorita en este momento que estoy que estoy peinando ya me estoy ingeniando cómo voy a hacer cómo voy a crear ya la parte final exacto ya tú estás viendo ya la parte final yo ya vi la parte final o sea yo ya en mi cabeza yo ya sé dónde me va a quedar completamente en la parte la parte del cabello que va a quedar completamente para este lado o sea todo lo voy a peinar que me lleve el cabello para este lado si ve como que tener una laca una laca un producto bueno hace que el peinado te vaya quedando completamente limpio y no mire simplemente con la yema de los dedos no te tienes que poner a vas limpiando ahora nos venimos para este lado y suelto esta zona de acá la voy a dejar todavía libre esta zona de acá todavía no la voy a utilizar ok entonces me vengo de coronilla y saco un diagonal y este diagonal lo voy a trabajar todo hacia atrás y este lo voy a librar para crear la parte de adelante ok obviamente ya tiene estos pelitos pequeños acá te lo vamos peinando y vamos limpiando y bloqueo usted cree que hubiera sido tan fácil de nosotros peinar esto si no hubiéramos tenido el cabello previamente enredado y el cabello previamente preparado y obviamente teniendo este postizo que colocamos previamente no hubiéramos podido crear esto que estamos creando en este momento es por eso que yo le siempre por ejemplo trucos tan pequeños como estos pelitos pequeños siempre se peinan a la misma dirección donde va el cabello no se peinan a la dirección opuesta porque si no entonces se va a ver marcado ok ahora nos venimos para acá y lo mismo saco el diagonal de coronilla ok este es la 3 no? es la 1 perfecto con este movimiento yo voy direccionando el cabello lo voy llevando pensando en crecimiento lo voy llevando ya me voy pensando en crecimiento color y nuevo crecimiento estas pinzas estas pinzas nos sirven a nosotros para bloquear estas pinzas nos sirven a nosotros para bloquear y poder llevar y poder llevar el cabello y que se sostenga hasta mientras tanto que el cabello se seque y la laca se seca estas pinzas son muy importantes utilizarlas las pinzas metálicas en el proceso en el proceso del peinado porque nos va a ayudar a nosotros a poder bloquear el peinado y la onda a donde yo la quiero llevar entonces la onda la vamos colocando la pinza donde yo quiero bloquear para que el cabello se sostenga y no tener que utilizar tanta pinza ok así vengo y trabajo la zona de la coronilla obviamente es esta mira lo delicioso que es peinar cuando la pinza eléctrica quedó bien puesta porque el cabello mismo el mismo cabello te lleva a hacer lo que tú le dijiste quisiera desde el momento que estabas preparándolo con una buena laca una buena espuma entonces nos venimos a la parte de la coronilla y esta parte de la coronilla obviamente la voy a atizar también y empiezo a atizar por dentro uno dos tres uno dos tres se tiene dos maneras de limpiar limpian con cepillo o limpian con yema de dedos de esta manera obviamente a mí me gusta primero limpiar un poco con el cepillo y luego simplemente lo que hago es limpiarlo con la yema de los dedos porque me gusta llevarles el mismo movimiento que el cabello me va diciendo donde él se va a comportar muchísimo mejor retiro esta pinza de inmediato entonces ¿quién va a aceptar el reto de mostrarme esos peinados espectaculares en un mes para ganarse en esas esas tijeras? yo lo voy a hacer ¿quién más? pero lo vamos a hacer acá lo vamos a hacer acá desde el inicio se trae hecho y obviamente ustedes van a practicar ese día acá pero el premio no va a ser sobre lo que ustedes hagan acá sino sobre lo que ustedes traigan sobre lo que ya está hecho o sea por eso la idea es que ustedes ese día podamos utilizar toda esa cajita mágica que ustedes dicen que te gusta y podamos disfrutar de esa caja y podamos hacer cosas maravillosas con esa cajita entonces la idea es que la idea es que ese día traigamos la caja nuevamente y podamos nosotros jugar con esa caja y podamos nosotros crear peinados entre nosotros entre nosotros exactamente venimos con el maniquí ya preparado exactamente ustedes vienen con el maniquí ya previamente preparado y simplemente lo que van a hacer ustedes es mostrarme ese día lo que ustedes hicieron sobre el maniquí pero el premio no va a estar llevado con lo que ustedes me hagan ese día el premio ya va a estar llevado sobre lo que ustedes traigan ese día ya previamente preparado porque no sería justo ¿no? a ver previamente preparado Javier previamente preparado el maniquí o sea previamente hecho perdón lo que tú traigas es el maniquí eso es lo que va a contar eso es lo que voy a evaluar pero son los pasos preliminares antes de empezar el peinado o ya el maniquí terminado ya el maniquí terminado 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 100% aquí te lo dan con el kit con todas tus cosas todos tus materiales listas estaba ya estaba en la zapra trabajé mucho realmente para hacer un marco aquí te lo dan ¿no? sí sí está linda mira aquí entonces a medida que voy tirando el cabello de adelante voy colocando laca para ir sujetando el volumen que le quiero crear porque obviamente si usted vieron yo me hice hacia la parte de adelante ahorita y mira el rostro de ella hacia donde podría tirar la onda o sea la parte final que siempre va a ser la parte al frente tú tienes que darte cuenta con el cliente hacia donde esa onda va a quedar mejor si va a quedar hacia la parte del lado derecho o del lado izquierdo entonces obviamente vamos tirando el cabello hacia ese lado para ir creando ese volumen eso sería para el 10 de agosto ahorita mira vendría a ser para esa semana del 10 ahorita vemos qué día exactamente cae entre esa semana martes recuerda que yo vengo solo los días martes martes cae 6 el 6 ok entonces sería para el 6 porque el 10 viene entonces vendría yo el 6 de el 6 de agosto o sea que nos vemos nos veríamos 7 nos veríamos entonces para el 7 de agosto con el peinado ya previamente hecho eso se llama hambre si las mías ponen un concierto en vivo muy bueno no mira las mías suenan duro mira sí pero las 6 cuarto ya está ahora otro gallo canta por ejemplo si si queremos por ejemplo crear crear un volumen mucho más alto en esta zona simplemente separamos de esta manera separamos de esta manera y hacemos la famosa separación que vemos a veces en los videos que hoy en día se están utilizando o sea sobre estas mismas líneas yo coloco esas pinzas metálicas y voy creando esas separaciones desde aquí se le ve como si tuviera unos pequeños highlights o ciertos risos con el teléfono obviamente toda esta zona pequeña yo le empiezo a crear el movimiento algunos cabellos después de ya que están montados en la parte de arriba no hay necesidad de colocarle pinzas sino que la misma laca lo va pegando porque obviamente que son cabellos que ya están completamente que están con el con el sí con el tisín que obviamente no hay necesidad de colocar laca sino solamente con la yema de los dedos lo vas ubicando donde quiero que estén y luego simplemente lo que lo haces es pegar con tu yema con la yema de los dedos sobre el cabello pero no le va a durar menos no ¿este tipo de peinado sería para la noche? o sea tarde noche tarde noche porque obviamente 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 son peinados que tienen mucho movimiento o sea te sirve para una quisañera te sirve para una novia te sirve para una un grado si me hago entender o sea son peinados muy románticos muy femeninos que obviamente te va a servir para cualquier tipo de evento o sea porque yo hoy en día esos peinados que son completamente rígidos como los años ochentas y noventas no se están utilizando entre más movimiento tenga el cabello más natural se ve entre más natural se vea el peinado muchísimo mejor o sea que se vean peinadas como si estuvieran peinadas de la casa pero obviamente no están peinadas desde la casa obviamente ya al finalizar yo me vengo para acá y obviamente mando la cabeza de la cliente hacia abajo y empiezo a sujetar el cabello de abajo del cuello para que obviamente ella pueda sentirse libre de poder brincar saltar y hacer lo que ella quiera bueno no tantamente lo que ella quiera pero bueno después que se esté terminando el par y que pueda cabecear y bailar exactamente que ella pueda no sí porque lo rico de estar peinado es sentirse libre de que tú puedes bailar pero hay algunas que obviamente que uno las ve que sufren en el par y que las pobres no se pueden ni mover porque ella quiere estar peinada hasta el último momento de la última foto y la ve uno bailando como restringida sí como encartonadas cuando es no es dura me imagino que se refiere a la canción bueno niños entonces aquí tienen el primero levántate para que lo puedan grabar no me graben las caras que no estoy maquillada pero a ellos le bajamos pero te vení el siguiente no pero va a ver este litartito levanta ese mentón no me graben las caras ay tampoco mira no te pongas quien tiene quien tiene quien tiene quien tiene ustedes tienen pinceles de maquillaje ahora mismo porque a mí se me olvidó traer los míos si no les enseñaba en este momento como colocar una sombra ese día sí porque ahí traje ahí traje las sombras pero no traje habría que pedirle a alguien de facial sí ajá mira bueno chicos miren ahí tienen un peinado romántico súper fácil lo más importante lo más importante como lo dije es los productos de utilización recuerden la espuma y el gel valium en la raíz de raíz solamente el gel valium la espumificación número 2 de medios altos a puntas luego hacemos el blower todo hacia arriba para crear volumen luego lo colocamos la pinza de frente a cuello todo hacia atrás y los laterales la colocamos en diagonal o sea van dos formas de colocar la pinza completamente diferente los peinados luego separamos de coronilla detrás de la oreja y luego separamos de coronilla occipital y en esa zona del centro tizamos tres veces cada gadejo de cabello sin pisar fuertemente y colocamos el postizo o el relleno luego de colocar el postizo y el relleno allí lo que vamos a hacer es que bloquear con pinza regular el bobby pinz regular la grande para bloquear el postizo luego de eso empezamos a llevar el cabello alrededor del postizo de la manera que nosotros creamos que podemos darle mayor dirección al cabello porque podemos encontrarnos con cabellos largos medianos gruesos entonces tú mismo vas dando la creatividad lo más importante es que en cada cabello vamos a ir colocando la lacaficación número uno que es la que te va a ayudar a manipular el cabello y a quitar el frizz del cabello ya que el cabello se quede allí importantísimo eso perfecto luego colocamos la laca fijación número dos alrededor y luego la laca fijación número tres al finalizar lo que podemos colocar es el hair gloss para crear un brillo y darle brillo al cabello porque muchas veces por base que coloquemos laca mire como inmediatamente el cabello queda brillante porque obviamente lo bonito de un cabello es que quede completamente brillante en un peinado ok entonces primero segundo recordemos nuevamente ahora el tipo el tipo del blower tiene que ser un blower siempre que nos ayude a quitar la humedad del cabello así que siempre fijémonos en comprar siempre un blower que nos ayude con eso ok entonces nada muchísimas gracias espero que les haya gustado nos vemos en la próxima como siempre